entonces me faltan unos cuantos más así que puede llamarme, escribirme a ese número al 849-356-0101 póngase en contacto, envíeme sus datos para que le envíen su envío gratis sin pagar nada a través de Salcedo Cargo Express en cualquier parte del país en cualquier parte del país Salcedo Cargo Express, repetimos al 849-356-0101 envíeme sus datos para que se puedan en contacto con ustedes y a ustedes le puedan enviar su caja o su tanque ahora a través de Salcedo Cargo Express gratis ya lo saben, escríbenme ahí bueno, vamos a la actualidad vamos a la actualidad amigas y amigos televidentes vamos a la actualidad los diputados han decidido aprobar una ley a través de la cual se establece la obligatoriedad de la inoculación cuando hablamos de inoculación hablamos de vacunas es decir diputados aproban una ley que obliga a los dominicanos a vacunarse tendremos que vacunarnos por la fuerza a como de lugar amigas y amigos esto fue aprobado este miércoles en primera lectura con modificaciones este proyecto que establece repetimos la inoculación obligatoria es decir que tenemos que vacunarnos de forma obligatoria todos los ciudadanos para evitar enfermedades que puedan erradicar que puedan ser erradicadas con la inoculación la aprobación de este proyecto coincide con la posible llegada esta tarde de las vacunas contra el COVID recuerden que llegaron dos millones de vacunas el día de hoy llegaron dos millones de vacunas el día de hoy se parte de la premisa de que la salud colectiva es lo primero es lo fundamental es lo principal y todos tenemos que vacunarnos partiendo de esa premisa ahora bien debe ser obligatorio que la gente se vacune pueden imponerle a usted una vacuna si usted así no lo desea y cuál será el mecanismo a implementar para determinar para buscar aquellas personas que no se han vacunado cuál será el mecanismo la forma qué se va a hacer cómo lo van a hacer pero sobre todo la presión que se pretende ejercer para que la gente se vacune ustedes están de acuerdo que la vacuna contra el COVID haya que ponérsela de forma obligatoria porque ya es una ley que lo obliga dice obligatorio vacunarse hay que vacunarse de forma obligatoria obligatoria ustedes están de acuerdo con que la vacuna sea obligatoria que todos tengamos que vacunarnos la salud está por encima de todo o no no nos estarían imponiendo cosas se decía que lo que la ley nos mandaba no no se tenía que cumplir pero ya hay una ley que lo exige que tenemos que vacunarnos que tenemos que hacerlo lo que habría que ver ahora es cuál será el mecanismo para identificar aquellas personas que no se han vacunado llegaron hoy dos millones más de vacunas aparte de las que ya habían llegado al país exactamente han llegado casi cuatro millones cuatro millones de vacunas amigas y amigos cuatro millones y ahora los diputados han determinado que la vacunación tiene que ser obligatoria bueno vamos a ver cómo viene eso cuál será el proceso eso Gracias.